Yo creo que tenemos que hacer respetables, lo hemos demostrado ya de los años, de nuestros juegos, de lo que hemos hecho, yo creo que tenemos el respeto de todo el mundo, de nuestro gran juego por los grandes jugadores que tenemos y eso viene bien, pero siempre con los pies bajo la tierra y seguir trabajando humildemente para hacer las cosas bien, para estar bien y clasificar a Rusia, que es lo que viene.